Una grave situación de violación a los derechos humanos denunció el defensor del pueblo en el Meta, luego que se conociera que en la inspección de la juria en el municipio de Uribe, se han presentado sigamientos por parte de la guerrilla, que por el momento no deja personas muertas. Allí encontramos una situación de riesgo para la comunidad, advirtiendo que ha habido presencia de combates muy cercanas a la población, inclusive en un recorrido que hicimos por el cacerío encontramos que habían explotado varios artefactos en el pueblo. Los hechos son graves, más cuando se denuncia que por parte de la policía ha utilizado una institución educativa como trinchera en el momento de los ataques de la guerrilla. La policía ha contestado fuego desde las instalaciones de la escuela, advertimos al comandante de allí que es un mayor la necesidad de que se respete las instalaciones de la escuela en aplicación al derecho internacional humanitario, porque se trata de un centro que es protegido, en donde no debe haber presencia de armas. El recruecimiento del conflicto, según el defensor del pueblo, ha provocado nuevamente desplazamiento en la zona de campesinos, mujeres y niños. Hemos observado que ha habido unos desplazamientos de pobladores de La Julia que han sido motivados de acuerdo con las declaraciones que recibimos por la toma que hizo la policía de un barrio y por el riesgo que ellos representan frente a la población. En el momento continúan los operativos en la zona por parte de las autoridades para contrarrestar los actos terroristas. Gracias.